Explosión de júbilo en la favela de Mangueira. La escuela de samba local fue proclamada el miércoles campeona del carnaval de Río de Janeiro. Es muy bueno ver una escuela de samba feliz, una escuela campeona y feliz. Es muy bueno para mí, siendo un artista de comunidad, ver esta favela alegre. La escuela de Mangueira rindió homenaje en su desfile a Marielle Franco, la concejal negra y homosexual que denunciaba la violencia policial en las favelas. La caravana de la segunda escuela, con más títulos, 20 por detrás de los 22 de Portela, también presentó la colonización europea como un cementerio de indígenas. Además, se incluyó al final de la procesión un graffiti en que se leía dictadura asesina, en un ataque frontal al régimen militar reivindicado por el presidente Jair Bolsonaro, un excapitán del ejército. Varios desfiles de esta edición del carnaval abogaron por la tolerancia y la inclusión, un mensaje opuesto a la ola neoconservadora que llevó a Bolsonaro al poder el año pasado.